Buenas chicos, soy Clout y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy os traigo un vídeo chicos que espero que os guste Porque vamos a hacer algo diferente en el canal Voy a enseñar información nueva Pero lo que también voy a hacer, como habréis visto en el título y en la miniatura Voy a enseñaros chicos las diferencias entre regiones de los eventos que salgan Pues voy a crear una nueva serie en el canal Que yo, como os digo, espero que os guste Y de los nuevos eventos que salgan, por ejemplo, en LATAM También voy a enseñar la diferencia con otras regiones Por ejemplo, en el vídeo de hoy vamos a ver la nueva look royal de diamante Que ha salido en LATAM y que en otras regiones la han cambiado Y han puesto otra look royal de diamante mucho más épica Así que chavales, estar atentos al vídeo de hoy Porque yo creo que os va a gustar Recordar que si os gusta el vídeo y el contenido Dejar un like para que yo sepa que os gusta este tipo de vídeos Y siga subiendo pues esta serie Que estamos haciendo ahora de nuevo en el canal También chicos, recordar que podéis pasar por Buya Y apoyarme, que estoy haciendo directitos cada día Y bueno, pues el apoyo siempre viene bien Así que nada chicos, antes de comenzar También deciros que os suscribáis al canal Como siempre os digo Y activéis la campanita Así que no me enrollo más chicos No me enrollo más Y comenzamos con el vídeo Bueno chavales, como habréis visto en el título Y en la miniatura y en la introducción Vamos a ver diferencias entre regiones Y es una nueva serie que vamos a ir haciendo en el canal Hoy ha salido la nueva look royal de diamante Y os voy a enseñar las diferentes looks royal de diamante Que han salido en diferentes regiones Por ejemplo, en la de Latam chicos En la de Latam ha salido una look royal de diamante Que es esta que vais a ver ahora Que ya la habréis visto muchos de vosotros Y que no está mal, vale Es promesa de amor Y es un traje de novia básicamente De casarse, para casarse Y la verdad es que está bien, vale Está bien la skin No me disgusta Pero en otras regiones chicos Han sacado una skin diferente para look royal Por ejemplo, en la región de Europa Tenemos una look royal diferente Y bueno, yo creo que me gusta más que esta Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Pues enseñar las dos looks royal E intentarlas conseguir Si os gusta este tipo de vídeos Que voy a ir haciendo Porque también enseñaré eventos más bestias Más tochos, vale Por ejemplo, eventos que en Latam son con diamantes Y en otras regiones son gratuitos Todo esto lo enseñaré en otros vídeos Si os gusta la serie Pues dejar un like, vale Y así yo veo que os gusta Y ya está, ya está No hay nada más Vamos a ver chavales Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Pues ir gastando los diamantitos De este crack que me lo ha dejado Para ver si conseguimos la skin de novia Esta skin de promesa de amor Con pocos tickets Espero que sí, vale No voy a gastar diamantes Solo voy a gastar tickets Así que si no la conseguimos Pues mala suerte chicos Bala suerte Yo creo que sí la conseguimos Yo creo que sí No sé si es legendaria la skin Mira, nos ha tocado un emote Que ya tenía este crack Nos ha tocado un traje de Un traje de novia más cortito Pero no es el de la look royal Es legendaria, ¿no? No, no es legendaria O sea que nos puede tocar Con una normal Vale, le he dado a gastar uno No quería hacer eso Quería gastar los tiros de 10 Que es lo más fácil Para conseguir la royal de diamante Así que vamos a ver Mirad, aquí está Siguiente tiro Aquí seguro que nos toca Nos va a tocar Pero ya Yo creo que nos va a tocar ya Yo creo que nos va a tocar ya Nos tiene que tocar chicos Nos tiene que tocar Esto no puede ser Que estemos aquí Sin conseguir La look royal Tiene para 5 tiros O sea, tenía para 5 tiros O no Para 7 tiros de 10 Más 1 Así que bueno Espero que la podamos conseguir A ver, a ver, a ver Nada Chicos, todo el rato nos sale Esa caquita Esa caquita de traje Que no la queremos para nada Le queda para 3 tiros más No sé si tenemos suerte Chicos No sé si tenemos suerte Ya os digo Que la que ha salido En Europa Es mucho más guapa Que esta ¿Vale? Y ahora la veremos Pero primero Vamos a intentar la conseguir A ver si tenemos suerte Con estos 3 tiros que nos quedan Le damos otra vez A ver que pasa chicos Salen un montón de cosas Eh, épicas Pero ninguna La que queremos que sea ¿Vale? Queremos que sea La, eh, el traje El traje de De casada Le queda para un tiro Le queda para un tiro Solo chicos Vamos a gastar Tiros de 1 ¿Vale? Vamos a gastar tiros de 1 Porque le quedan 6 tickets Eh, para gastar estos 16 Entonces podemos dar tiros de 1 Hasta gastar los 6 Que ahora quedan creo que 4 solo Y cuando gastemos los 6 Gastaremos luego Eh, los 10 tickets que le quedan Para, eh Para conseguir Bueno, para ver si nos sale ¿Vale? Como último tiro ya final del todo Así que vamos a probar Nada de nada A ver aquí A ver aquí A ver aquí Nada Ha salido 1 blanco chicos 1 blanco Vaya caquita ¿Vale? Nos quedan 10 tiros Espero que con este Salga Le hemos dado 84 giros A esta Look royal De diamante Y no nos ha tocado Además de que la de otras regiones Es más épica No nos ha tocado Con 84 giros Vamos a dar el giro de 10 A ver que pasa Espero que ahora si Espero que ahora si Crucemos los dedos chicos Crucemos los dedos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bim Chicos Bim Hemos conseguido La hemos conseguido Chicos La hemos conseguido Así me gusta chavales Así me gusta La hemos conseguido Con estos últimos 10 tickets Yo sabía que los iba a tocar Y bueno Aquí la tenemos chicos Nada más La verdad es que está bastante bien La skin Me gusta eh Gente que no le gusta tanto Pero a mi si Aquí está Entonces ¿Qué os parece? Dejarme en los comentarios De este video Si os ha gustado Esta skin O no Ahora vamos a cambiar De región chicos Vamos a cambiar de región Y os voy a enseñar La look royal de diamante Que ha salido En una región Diferente Vale chicos Hemos cambiado Ahora estamos en mi cuenta Principal En la región de Europa Y mirad La look royal de diamante Que ha salido En el día de hoy En esta región No No es esta que estáis viendo en pantalla Sino esta de aquí Es la versión masculina Del traje Que ha salido En la TAM Y en Estados Unidos Yo diría que este traje Está mucho más guapo Vale Me gusta mucho más Es eh Pues más llamativo Que el traje de novia Y además chicos Es una skin De traje masculino Que normalmente Se utiliza más Eh Que los trajes femeninos No quiero decir con esto Que los personajes femeninos No se utilicen Pero por ejemplo Hay personajes muy buenos Como Alok Que la gente suele utilizar Mucho Vale Y pues Utiliza más Los trajes masculinos Por eso LATAM Siempre regala Los trajes femeninos En los eventos Donde regala Skin Chicos Entonces Esto ya Esto ya es cosa de ellos Aquí tenemos Un traje de picardo Que no es tan a mal Me gusta Vale Y sobre todo La rosa Que cae como los pétalos Y como yo también Tengo algunos tickets Pues voy a intentar Los conseguir Vamos a dar El primer giro Este es Un traje épico También No es legendario Entonces vamos a ver Si nos toca Con los tickets Que tenemos Vale No me gustaría Gastar todos Como me ha pasado Con la cuenta del suscriptor Si no me gustaría Pues gastar solo Algunos Chicos No gastarlos todos Porque es que Gastar todos A ver Esperad ¿Ha tocado algo legendario? ¿Ha tocado algo legendario? Es que hay Ah vale Que hay fragmentos Hay fragmentos Estaba yo flipando Chicos No sabía que había fragmentos Del cubo A ver Mirar Otra cosa diferente En la look royal De Latam No hay fragmentos Del cubo mágico No están O sea Están El cubo Pero no están Los fragmentos Así que Bueno chicos Esto ya Esto ya Es un poco Que deberían ponerlo Igual Que en las demás regiones Pero bueno Da igual Chicos Vamos a seguir dando giros Vamos a ver si nos toca Ya esta skin Nos ha tocado un montón De fragmentos Del cubo mágico Esperemos que nos toque el cubo También estaría bien Que nos tocara el cubo A mi si no me toca la skin Pero me toca el cubo Yo Yo ficho Yo ficho Yo por eso Bien Vamos a abrir esto Que tenemos algunos tickets más Por los giros Que vas dando Por los 15 giros Extra Y vamos a dar Chicos Vamos a dar El girito este Que seguro que nos toca Algo bueno Yo creo que nos va a tocar La skin Con estos 90 giros Que teníamos Seguro que nos toca Estoy casi Al 100% seguro De que nos va a tocar Vamos a dar otro giro más 10 giros 10 giros Más 1 11 giros Si fueran 10 giros Más 3 Serían No lo voy a decir Que luego me ponéis Muchos comentarios Cuando digo 13 Es broma chicos Es broma Vamos a ver Vamos a ver Tenemos 4 giros más 4 giros de 10 A ver si nos toca Con estos 40 tickets Que nos vamos a gastar Espero que si Porque madre mía La que está cayendo aquí Estamos gastando Muchos tickets Y no nos toca La skin Así que chavales Espero Espero que no me Estafe más Garena Free Fire Por favor Garena Deja de estafarme Que luego Estas skins Se las regalas A los influencers A mi no Porque no soy Pero A los influencers Si te las regalas Porque a mi no Chicos Vamos a gastar Un giro de 1 A ver que nos toca Bim Una Cápsula blanca Que no la queríamos Para nada Y lo que vamos a hacer Es 2 giros más Queda para 2 giros más Nos hemos gastado 90 diamantes Como veis chicos También hay una diferencia Bastante Grande Y es que En la región De Latam Con 84 giros Aún no habías Completado las 3 estrellas Estas estrellas De aquí Para quien no lo sepa La que está al lado Del número de veces Que has girado Esta look royal Para quien no lo sepa Es la probabilidad Que tienes De que te toque la skin Cuando tienen las 3 estrellas Marcadas O sea De color blanco Quiere decir Que tienes más posibilidades De que te toque El premio mayor En Latam Con 84 giros Teníamos 2 estrellas Aún Y aquí con 81 Ya tenemos las 3 Así que esto Es una ventaja Para una región Que no es Latam Así que vamos a ver Vamos a ver Aquí nos sale Algún giro épico Giro épico Por favor Quiero la skin Quiero la skin No puedo Dejar de pensar En que quiero esta skin Último 10 giros Nos tiene que tocar Antes no se tocó Con los últimos 10 Ahora nos va a tocar Con los últimos 10 Por favor Crucemos los dedos Como antes Crucemos los dedos Sí Chicos Sí Sí Nos ha pasado exactamente Lo mismo que antes Chicos Brutal Skin brutal De novio Está muy guapa Y nos toca también Un fragmento Del cubo mágico ¿Os imagináis? Que nos hubiese tocado también Los fragmentos Del cubo mágico Está bastante guapa Me la voy a equipar Me la voy a equipar Y vamos a ver Mirar Queda brutal Queda brutal Chicos Aunque quedaría un poco mejor A lo mejor Con el pelo Este Brutal Así que queda bien Está muy guapa Brutalísima Chicos Está muy guapa La skin La verdad es que me parecía Más fea Vista en la look royal Que vista En el En el personaje En el personaje Le queda mucho mejor Con la mochila La La katana Y eso No sé Son diferencias chicos Que van incorporando Y que yo quiero Dar a conocer ¿Vale? Yo voy a estar Aquí Renegando Voy a estar diciendo Lo que a la gente Pues no le gusta Escuchar Y es que quiero Que pongan los eventos En todas las regiones Por igual Por eso quiero hacer Esta serie Quiero ir enseñando Los eventos Que hacen en una región Y los eventos Que no hacen en las otras O las cosas gratis Que ponen en una región Y las cosas Que no ponen gratis En otras Entonces Compararlas Y a ver si de una vez Ya que Pues me ve bastante gente Podemos hacer Que todas las regiones De Free Fire Sean iguales Por fin El hashtag De igualdad Entre regiones Se podría hacer Bastante viral Así que nada chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Este era la novedad Novedad Que os quería enseñar Y espero que os haya gustado El vídeo Recordad que si queréis Que haga más vídeos Como este Dejar un likeazo Para ver yo Que os gusta Y que os suscribáis Al canal Y activéis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este juegazo Así que nada Hasta aquí el vídeo Como he dicho Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chau 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 Chau